Mientras tanto, después de tres meses de acusaciones y negaciones sobre el tema, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló de la supuesta intervención de piratas informáticos de su país en la elección presidencial del año pasado, en la que ha sido su primera entrevista con un medio estadounidense desde entonces, Putin ofreció su propia opinión de los hechos y de la investigación que se lleva a cabo en Washington. En una entrevista exclusiva con la periodista de NBC, Megyn Kelly, Putin respondió a preguntas directas sobre la acusación de que piratas cibernéticos rusos habrían interferido en las elecciones presidenciales. Durante meses, personal de inteligencia mantuvo que Rusia accedió a las computadoras del Partido Demócrata para mover la balanza a favor de Donald Trump, una acusación que el Kremlin ha negado. Pero esta semana, Putin planteó que hackers que él llamó patriotas pudieron ser los protagonistas del ataque cibernético. Hackers can be anywhere. They can be in Russia, in Asia, even in America, Latin America. They can even be hackers, by the way, in the United States. Very skillfully and professionally shifted the blame, as we say, onto Russia. Can you imagine something like that? In the midst of a political battle. Para él, fue Estados Unidos quien le tendió una trampa a su país. Horas antes de esta entrevista, durante un foro económico moderado por Kelly, el propio Putin ridiculizó las alegaciones hechas contra su gobierno. No fact, just assumptions, allegations and conclusions. Las afirmaciones de Putin llegan al tiempo que su país se encuentra bajo el escrutinio mundial por las investigaciones sobre los contactos y encuentros furtivos que habrían tenido distintos funcionarios rusos con personas cercanas al presidente Trump, incluido su propio yerno Jared Kushner. Y cuando se espera que este jueves testifique ante el Comité de Inteligencia del Senado el exdirector del FBI, James Comey, a quien el mismo Trump despidió. Al menos 19 muertos y 50 heridos es el saldo hasta el momento de la explosión que ocurrió poco después de las 10 y 30, ahora local.